Bueno, medicamentos sin receta y venta indiscriminada de psicotrópicos es parte del panorama que se puede observar en varias ferias libres de Santiago y del resto del país. ¿Qué pasa finalmente con las fiscalizaciones? ¿Cuáles son los peligros a los que se enfrentan las personas que van a consumir estos medicamentos? Tenemos todos los detalles en la siguiente nota. Ferias libres de Santiago. Solo hace algunas semanas la policía de investigaciones incautaba alrededor de 20.000 medicamentos vendidos ilegalmente en las calles. Pero el problema se encuentra lejos de ser exterminado. Es cosa de recorrer los diversos puestos de comerciantes para encontrarse con cajas y cajas de medicamentos como psicotrópicos y antidepresivos vendidos indiscriminadamente. ¿Cuánto está el trozo de pan? El trozo de pan está a 4.000 y 5.000 y ese pan que trae 22.000. ¿A mí me tiene antidepresivos? 12.000. ¿A cuánto está? A 500.000. El trozo que tengo es la cercanina. No sé si los conocen. No, ¿conozco el diacepam? Es que esos no son antidepresivos, son psicotrópicos, como para dormir. La situación no solo es compleja debido a la ilegalidad, sino que además la mayoría de los medicamentos comercializados necesitan previa receta médica y supervisión. Diacepam, entre otros psicotrópicos, son solo algunos de los productos que cualquier transeúnte pueda adquirir fácilmente. ¿Cuántos los tienen? ¿A Lucas? ¿Vienen 30? ¡15! ¿Le quedan 10? ¿Qué quiero, eh? ¿Sabes, 15? Mientras carabineros realizan las rondas de costumbre, los vendedores se ocultan de la fiscalización, evitando ser vistos por personal de policía. Bolsas de basura y cajas en las calles son la vitrina de remedios que sin ningún cuidado de conservación pasan por alto las indicaciones tales como refrigeración, donde el efecto de cada producto puede depender incluso de que su almacenamiento no supere los 25 grados o mantenerlos en lugares secos y frescos, indicación que difícilmente se puede seguir en la ilegalidad. Por ahora, solo basta alertar a los consumidores a no adquirir este tipo de medicamentos, pues a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Gracias.